El órgano tiene a bien dar el punto de vista del comportamiento financiero de las instituciones que finalmente resguardan los recursos económicos que nuestra patria chica Tlaxcala maneja y que inmediatamente iniciaremos un proceso que el día de jueves nos pronunciaremos como el procedimiento para la evaluación de los dictámenes que habremos de generar a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización y serán sancionados por el pleno. De tal manera que muchas gracias, auditora, su primer acto como auditora, lo cual celebro y es un honor como Presidente de la Comisión y con sus compañeras y compañeros diputados presentes, pues auguramos que Tlaxcala queda en el cuidado de las cuentas y de la parte económica de su manejo, con buenas manos con su observación, con su permanente asesoría a todos los entes fiscalizables del Estado de Tlaxcala. Le deseo mucho éxito, este es el primer acto protocolario que el Congreso con la contadora Isabel tenemos ya como auditora de nuestro órgano de fiscalización y nosotros pues es finalmente quizá el último acto protocolario con el órgano de fiscalización que habremos de tener, el cual creo que en los coquitos entes nos guardaremos en un recuerdo y tendremos que hacer un trabajo muy minucioso para que haya...